Hola, bienvenidos a una edición más de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy hablaremos de una recopilación de cuentos del amado y odiado por muchos Haruki Murakami. Haruki Murakami es reconocido mundialmente por las 13 novelas que ha escrito hasta ahora, pero tiene cuentos muy interesantes, muchos de ellos han sido incluso clasificados entre los 100 mejores del mundo por el periódico Le Mans. En Después del terremoto, Haruki Murakami tomará como inspiración para hacer estas seis historias una de las tragedias más grandes que ha vivido Japón, el terremoto que vivió la ciudad de Kobe el 17 de enero de 1995. Si bien el terremoto es el hilo conductor de las seis historias, es utilizado como un personaje secundario y es una referencia más al estremecimiento que siente uno mismo dentro, esa especie de escalofrío que sientes cuando pasa algo muy malo en tu vida. Los seis títulos que vas a encontrar en este libro son Un ovni aterriza en Kushiro, la historia de un hombre que es abandonado por su esposa después de que ésta ve un ovni en el cielo y queda completamente obsesionada con el terremoto de Kobe. Paisaje con plancha. Este es un monólogo dirigido por una chica que se escapa de casa después de los terremotos y junto a una fogata empieza a reflexionar sobre su vida y las cosas que son importantes. Todos los hijos de Dios bailan. Esta es una historia muy curiosa ya que cuenta como un hombre que nació dentro de una secta religiosa en Japón. Es visto como el dios de esta nueva religión y observa cómo su madre ayuda a los damnificados del terremoto. Este joven no sabe si actuar dentro de la tragedia ya que él no cree en ese papel divino que se le ha dicho desde que nació. Tailandia. La historia de una doctora que se encuentra de vacaciones en el país. En este viaje ella conoce a una mujer que le explica que tiene un peso dentro de ella y ella lo vincula inmediatamente con el divorcio que está viviendo pero puede ser que sea más allá de eso. Algo muy curioso es que en idioma japonés este cuento es el que le da título al libro. Rana salva Tokio. La historia de un hombre que de la nada es visitado por una rana de tamaño humano que le explica que le tiene que ayudar a salvar la ciudad de Tokio de un terremoto que va a ser provocado por un gusano gigante. La torta de miel. La historia de un escritor de cuentos infantiles que se encuentra pasando la noche en casa de su mejor amiga. Ellos dos están cuidando a la hija que tuvo ella con su mejor amigo. La tragedia del terremoto lo hace pensar cuál es el rol que tiene que tomar con su amiga y sobre qué es lo que hizo en el pasado. Todos ellos son cuentos muy interesantes. Para las personas que quieren empezar a leer a Murakami creo que es una buena recomendación ya que de esa manera van a empezar a entender cómo este hombre está obsesionado con la dualidad. Siempre sus personajes van a estar atrapados entre un mundo real, el mundo que vivimos tú y yo, y un mundo donde puede pasar lo que sea. En lo personal mi favorito es Rana salva Tokio, pero he seguido muy de cerca por la torta de miel. El primero porque es una situación muy inverosímil. La situación va creciendo creciendo y el final es completamente anticlimático, muy al estilo de un manga de One Punch Man. El segundo me genera mucha ternura, ya que el protagonista muestra mucho amor a todo lo que hace y nos regala un cuento infantil dentro de la misma historia que estoy seguro que en algún momento le voy a leer a mis hijos. Siendo objetivo, el mejor de todos los cuentos es Tailandia, ya que es el que tiene el mejor desarrollo de personaje y la misma historia te va metiendo dentro de su trama y si alguna vez has vivido una decepción, yo creo que es una historia muy recomendable para ti. Este libro lo encuentras en idioma español bajo el sello de la editorial Toursquiz y lo puedes encontrar para préstamo en la biblioteca de la Fundación Japón o en la biblioteca Vasconcelos aquí en la Ciudad de México. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, si lo amaste, lo odiaste, no lo has leído, te interesó. Igualmente esperamos tus recomendaciones, ya sean de libros japoneses o de otros países de Asia. También recuerda, si te gusta este vídeo, dale manita arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete para tener más contenido de Asia aquí en Asia Stage. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en las redes sociales que están abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Ver a la cámara. No veo nada más. Estoy solo en este cuarto.